Hola chicos como te veo que se encuentren muy en vos en la parte 4 de viendo los videos de youtube Parte 4 de viendo los videos de youtube Parte 4 de viendo los videos de youtube Exijo que vengas mas saciado, cochino Ay no se que piensa tu mamá Para que se ponen a parir si no van a cuidar a sus hijos Ya me imagino como pasas a casa de Juga Pero bueno pasa, pasa, pasa Muy bien, excelente Vamos a ver, excelente Vamos a ver Ay que bonita Muy bien Vamos a ver Excelente Y tu tarea Ajá Y mis tareas Ni eso traes Que barbaridad Que piensas de la vida Y es que ni eso te ayuda a tu mamá a hacerlos No se que piensa tu nana que no te ayuda ni a hacer las tareas Tendré que llamarla Y enfrentarla Porque es una irresponsable Adiós 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 No se que hacer ya Mira Yo te recomiendo que hables con ella Y le hagas ver su responsabilidad Es que no se donde vive Pero voy a seguirlo Para conocer su casa Eso lo voy a hacer Ve ahora No se que 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 no se ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Te dije que no presten televisor! No puedes ver el partido hasta que no termines la tarea Pero yo no sé Bueno, está bien ¡Hola, argentino! Johnny, por favor, hazme canso lo que te estoy diciendo ¿Quién eres tú? Goleador del campeón ¡Ahí está el visor! ¿Qué acabo de hacer? ¡Tú mocoso! ¡Síguelo, Junior! ¡Síguelo! ¡Hola, argentino! Johnny, por favor, hazme canso lo que te estoy diciendo ¿Quién eres tú? Goleador del campeón ¡Ahí está el visor! ¿Qué acabo de hacer? ¡Tú mocoso! Johnny, por favor, hazme canso lo que te estoy diciendo ¿Quién eres tú? Goleador del campeón ¡Ahí está el visor! ¡Májate! ¿Qué acabo de hacer? ¡Tú mocoso! ¡Ahí está el visor! ¡Hola, amigos! ¡Hoy estamos en la feria! Y vamos a subirnos a todos los juegos de la feria Así que comenzamos ¡irtánea! ¡Medicación! ¡¿Qué acabo de hacer? ¡Síguelo! ¡ Sí, estamos pagando, pero ya nos vamos a irnos a los juegos ahorita. ¡Hola, Tadá! ¡Hala, mira eso, pa! ¡Hola, Tadá! ¡Hala, mira, Tadá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!